No te preocupes. Nadie puede lastimarte. Nadie puede enviarte lejos. Estaba preocupada por usted de no volver a verla. ¿Príncipe? ¿Príncipe Osman? Aquí ha llegado el heredero del trono. Un día él tomará el trono en vez de ti. Y lo sabes, cierto. ¿Estabas jugando ajedrez solo? Yo solo estaba practicando. Mira lo que traje. La primera biografía traducida de Friedepsi. Brett V. ¿La has leído? Así es, un par de veces. Acabo de empezar. Es algo lento. Como sabes, es bastante larga. Sí, es cierto. Me gusta la historia de Saloglu Rustem en ese libro. Fue un guerrero imbatible que juró su vida al sultán. Mi príncipe me está describiendo. Está en algún lugar por aquí. Esta es. ¿Qué? Pareciera que conoces el libro a la perfección. Quiero ir a dar un paseo. Si quieres, podemos salir juntos. Ahora ustedes. Muéstrame lo que tienes, Mehmet. Todavía no me respondes, Iskender. ¿Qué es lo que te quita el sueño? Mi sultana. La sultana Kusemi. Piensa que la sultana Safiya quiere destronarlo. Puedes tomar las precauciones que desees. Si es que eso tranquiliza a la sultana. Lo que hiciste no estuvo nada bien, Mehmet. Me quedé callado, pero tú seguiste presionándome. Estás celoso porque todos me vitoriaban, ¿no es así? Esa actitud es la que me enoja. No me ves como un hermano. No me respetas. ¿Y qué hay de tu actitud? Estás cortejando a la mujer que me gusta. ¿Acaso no escuchas lo que estás diciendo? ¿No lo entiendes? Es tan solo una mala coincidencia. ¡Hosman! ¡Hesmet! ¡Ya basta! ¿Qué significa esto? ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto, Osmán? Por favor, perdónanos, padre. No es importante. Osmán está celoso de mi padre. ¡Cállate! ¡Osmán! ¡Osmán! ¿Qué está pasando? En el campo de entrenamiento, los genízaros me apoyaron. Osmán no pudo soportarlo. Iba a armar un escándalo, pero el profesor lo detuvo. ¿Eso es cierto, Osmán? No siguió el protocolo. Yo soy el mayor. Él entró primero, él habló primero. Y luego me empujó frente a todos. Es suficiente. Miren a los herederos del imperio más grande del mundo. Llegaré al fondo de esto. Y luego hablaré con cada uno de ustedes. Esta es mi última advertencia. No volverán a levantarse la mano nunca más. Sin importar la razón. No permitiré que vuelvan a golpearse otra vez. Ahora vayan a sus aposentos. Mi sultana. Se siente bien. Esta es Manisa. Es la ciudad de los príncipes. Muchos príncipes pasaron a ser sultanes desde aquí. Los antepasados del sultán Ahmed, el sultán Suleiman, el sultán Murad y el sultán Mehmed. No lo entiendo. Cada distrito es gobernado por un oficial. Manisa es donde se maneja el distrito de Saruján. Si un príncipe se llega a encontrar ahí, tiene una gran ventaja para el trono. ¿Entonces tú quieres hacer eso? Si Alá lo dispone así, en mi padre el sultán lo aprueba. ¿Y si tú te vas a esa ciudad, qué va a pasar conmigo? Tú eres de mi harem, melexima. Irás conmigo donde sea que yo vaya. ¡Adelante! ¡Adelante! Madre. Mi sultana. Osman, hay algo importante que necesito discutir contigo. Melexima, vuelve al jardín, por favor. ¿Cuánto más durará esta disputa entre tú y tu hermano Mehmed? ¿No saben cuánto me angustian viéndolos así? ¿Cuánto tiempo más vivirán bajo el mismo techo sin mirarse a la cara? Perdóname por disgustarte, madre. No quería que fuera de esa forma. Iba a hablar de esto contigo mañana mismo. Madre. Con tu aprobación y la de su majestad, me gustaría gobernar un distrito. ¿Gobernar un distrito? Lo vengo pensando hace tiempo. Ya es hora. Si me alejo del palacio, será lo mejor para todos. Especialmente para Mehmed. Este asunto es muy serio para decidirlo emocionalmente. Déjame consultarlo con tu padre, el sultán. Pero no sé cómo podré estar lejos de ti. No sé cómo podré estar lejos de ti. Es un lindo día. Me alegre que hayamos salido, príncipe. Sí, él lo es. Iremos directo a los tesoros de la biblioteca. Encontraremos muchos libros allí. Podemos comentarlos. Los peces son como las personas, príncipe. Hay tantos como tus súbditos. Solo tienes que darles algo de comer y te seguirán donde vayas. Te obedecerán. Siempre estarán a tu lado si los alimentas con pan y oro. Morirán por ti. Matarán por ti. Harán lo que quieras. ¿Principe? Los peces son como una comunidad, mi príncipe. Aliméntalos. Aliméntalos para que siempre estén de tu lado. Y te protejan. ¿Qué es lo que está haciendo? Me alimenta los peces, Osman. ¿Qué es lo que está haciendo? Príncipe Bienvenido ¿En qué podemos ser útiles para usted? Hay algo de lo que me gustaría hablar con usted Es sobre mi tío Mustafa Mi tío y yo paseamos por el jardín el otro día Y lo vi arrojando monedas en la fuente Una bolsa de monedas Le pregunté qué hacía Y me dijo que alimentaba a los peces Parece que él no está bien ¿Y qué esperabas, Osman? Los verdugos lo acecharon toda su vida por orden de tu padre Se ha quedado en esta jaula por años No es culpa de mi hermano Dilruba Tu tío pasa por momentos difíciles, príncipe No se acostumbra a la vida fuera del encierro Y te lo voy a pedir como una madre No le digas a nadie No se preocupe No lo hice Y no lo haré Solo siento lástima por mi tío Necesitamos algo que lo haga sentir mejor Le estoy dando medicina Pero lo que necesita es nuestro amor y preocupación por él Créeme, con el tiempo estará bien A mi tío lo encerraron en su habitación durante años Nadie de nosotros lo vio Nos olvidamos Quizás queríamos olvidarlo Dime, ¿cuál fue su crimen? ¿Qué crimen podría cometer a esa edad? Traidores Usaron al príncipe y trataron de derrocar a mi padre En lugar de quitarle la vida, mi padre lo encerró Eso es horrible ¿Qué hay de ti? ¿Harás lo mismo con tus hermanos cuando sumas el trono? Nunca Yo no haría una cosa como esa No podría Mi corazón no me dejaría Mi príncipe Debe prestar más atención a las clases y entrenamientos Hago lo que puedo Debemos estar preparados para todo, príncipe No sabemos qué nos depara el futuro Después de todo Tiene la misma edad de su padre cuando asumió ¿Qué sucede, Lela? ¿Por qué hablas de eso? Usted quería un distrito Por eso lo digo, príncipe No es un trabajo fácil Gobernar un distrito Te encantan los caballos Dicen que el viento del cielo sopla los oídos de los caballos Me traen mucha paz ¿Y yo? ¿Y yo? Tú eres diferente, Melexima Eres la estrella de mi felicidad Son unos caballos preciosos Ellos fueron traídos especialmente para el establo personal del sultán, príncipe Melexima Mira su color, es muy hermoso Mira Los nuevos caballos del sultán Ambos son fuertes y nobles Son hermosos Estaba hablando con mi madre Acerca de que gobiernes un distrito No deberías esperar en vano Nuestra madre no ha hablado con su majestad Nuestra madre me lo prometió Hablará con el sultán en cualquier momento Lo dejo para que estés tranquilo Ella me dijo que no era posible No te enviarán al distrito ¿Hablaste con nuestro sultán, madre? ¿Sabe que quiero gobernar un distrito? Aún no he tenido la oportunidad, Osman Sabes que pasamos por días difíciles Se lo diré en el momento apropiado, mi león No soy un niño, madre Estoy consciente de que pierdo mi tiempo ¿Qué estás diciendo, Osman? ¿Es mentira? Le dijiste a Mehmet que no puedo ir al distrito Hablaré con nuestro sultán si tú no piensas hacerlo Como tu madre, quiero lo mejor para ti, Osman Irás cuando llegue tu momento Pero aún es muy pronto Osmán, Mehmet, mis muchachos Este resentimiento entre ustedes dos Me tiene muy preocupado Terminen con esto de una vez Y tan pronto como sea posible El amor de hermanos es lo más preciado Solo Allah sabe qué es lo que nos depara el futuro Y ustedes deben ser justos Tanto con sus enemigos como con sus amigos Porque una vez que se traspasa el umbral de la justicia Nunca encontrarán un camino de regreso Gobiernen con misericordia No lo hagan con ira El fuego que construyan con enojo Finalmente los terminará por quemar Si hablamos de gobernar, hijos míos Les digo que encontrarán traidores en cada rincón Mírense de frente entre ustedes Y denle la espalda a sus enemigos Como hermanos deben protegerse No se preocupe, su majestad Siempre prestaré atención a sus consejos Yo también, su majestad Ahora vengan conmigo Estaba aquí cuando lo trajeron ayer Amo este caballo Su majestad Me dijeron que era suyo No es mío, Osman Es tuyo Lo traje para ti Sé muy bien de tu interés por los caballos Él es muy dócil Si te entregas a él Si le hablas a su alma Entonces será tu sombra Y verás que nunca te dejará solo Gracias, su majestad Este regalo es muy preciado para mí Amo su color Y ya escogí su nombre Será Campo Tania Plina Muy bien Y el negro es tuyo, Mehmet Es rebelde, fuerte Y difícil de controlar Solo un buen jinete como tú Puede hacerse cargo de él Gracias, su majestad Gracias, su majestad Gracias, su majestad Gracias, su majestad